Buenas, buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Javier acá en J. Fragancias, espero que se encuentren bien de bien. Hoy les traigo una selección de 5 fragancias espectaculares, pero fragancias que se caracterizan por tener una proyección brutal. Hay veces que compramos una fragancia por el aroma, o porque buscamos algo distinto, o por la duración, o por la estación, o el evento, o a veces por la proyección. Y si estás buscando una fragancia que proyecte, que te asegure que te va a proyectar muchísimo, acá te traigo una selección de 5 fragancias que lo cumplen al 100%. Y vamos a comenzar con la primera de estas 5 fragancias, amigos de la casa de YSL, Y Eau de Parfum. Esta es la primera que salió, después salió este año la Y Eau de Parfum Intense, que si buscas una proyección brutal, andate por esta. No te vayas por la Intense, que está muy buena, quedó muy rica, pero no tiene la performance que tiene esta bestia. No tiene ni la duración ni la proyección que tiene esta, que es una cosa espectacular. Ya el aroma es una delicia, una fragancia dulce, una fragancia con mucha manzana, con mucha batonca, con mucho amberwood, con mucha potencia, también tenés maderas. Una delicia y amigos, esto es una fragancia azul, una fragancia para utilizar absolutamente todo el año, con calor, con frío, estaciones medias, de día, de noche, salidas, citas. Cuando vos quieras la podes utilizar, porque es una fragancia que cumple al 100%, tiene una calidad de aroma espectacular. Bueno, es YSL, así que la calidad de aroma está. Los cumplidos, esto es una bomba de cumplidos amigos, esto no falla, así que en cumplidos, aparte de la proyección. Y fragancia azul, se podría decir que está en el top 3, con Dior Sauvage o Blue de Chanel. Dior Sauvage se parece mucho en esta, en el sentido de la potencia, esa fuerza que tiene agresiva. Blue de Chanel ya es un poquito con más clase, con más categoría, pero más tranquila, no tan llamativa. Así que amigos, si querés una fragancia que proyecte modo bestial, Guay o de Parfum, esta es una excelente opción. Bueno, y ahora vamos a iluminar la noche, con un rayo brutal, un rayo con mucha potencia y mucha proyección. Estamos hablando de Bad Boy, amigos de Carolina Herrera, la eau de Toilette, la primera de todas. Esta fragancia que, la proyección que tiene esto amigos, es una cosa descomunal. Tal vez lo que es la Bad Boy Le Parfum, sea no tan fuerte, si con mucha clase. Tal vez guste más, pero si querés proyección, andate por esta que es la eau de Toilette. Acá encontramos una combinación muy interesante de pimienta, de cacao, de haba tonka, de cedro. Una fragancia amigos que tiene un tipo de aroma muy particular, porque acá tenemos mucho cacao. Una sensación de chocolate distinta, rara, que se puede parecer tal vez a la que es la Invictus Victory de Paco Rabanne. Esa sensación de chocolate, media rara, pero que queda muy rica. Mucha pimienta negra en la salida, y después también tenés mucha haba tonka, para dejarle un tipo de fragancia dulce. Por más que tenés esa pimienta fuerte en la salida, mucho cacao, con esa sensación de chocolate, mucha haba tonka para dejarla bien dulce. Y madera hasta el final, para bajarla un poquitito, pero que siempre está allá arriba. Una fragancia que siempre está allá arriba, proyectando, proyectando. Esto es de una proyección brutal, arriba de las dos horas, hasta tres horas te puedo decir que proyecta. Siempre va en la cantidad que te coloques, ¿no? Cuanto más te pongas, también te va a ayudar a proyectar un poquitito más. Y amigos, una fragancia súper juvenil, súper canchera, recontra nocturna, que te invita a salir, a salir con amigos. La puedes utilizar para citas, pero te la recomiendo más para salidas informales. Es canchera, de noche, con amigos, modo frío, es cuando mejor se va a llevar. Pero si la que voy a utilizar en primavera, de noche, o en verano, una noche fresca, al aire libre, la puedes utilizar ni que hablar tan bad boy. Y ahora vamos a cambiar un poquitito el estilo de fragancia, no tan dulce, no tan fuerte, un poquito más tranqui, más marina, más fresca también. Bien, amigos, Polo Blue, Eau de Parfum, te das cuenta que es Eau de Parfum, porque tiene toda la parte plateada en los bordes. Ahora se habla poco. Está todo el mundo con la onda Polo Blue Parfum, la que salió en el año pasado, en el 2022, que está muy buena también. Pero, si querés proyección y te gusta este ADN de la Polo Blue, andate por esta que tiene mucha más proyección que la nueva, que está muy buena, muy rica. Una fragancia que puede utilizar todo el año, cuando quieras, en cualquier momento. Pero esta Eau de Parfum, está un poquito olvidada y la verdad, tiene más proyección que la Polo Blue Parfum. Notas marinas, notas amaderadas, vetiver. Muy rica, la verdad, una fragancia que a mí personalmente me gusta mucho. Este ADN de lo que es Polo Blue y el Eau de Toilette, ya quedó un poquito de helado, ya está tipo hasta vintage. Si te gusta ese ADN, pero más moderno, con más proyección y con más clase y más masculina y más elegante, andaste por esta Polo Blue, que como te digo, tiene una proyección muy buena, tiene una duración excelente. Es un imán de cumplidos y es una fragancia súper elegante y súper masculina. Puedes utilizarla de día, sí, de noche, sí, oficina, ni que hablar, una reunión formal, bien vestido, ni que hablar, una comida al aire libre. Y también les digo una cosa, fragancia azul. Muchos la identifican con calor, a lo que es Polo Blue, por esas notas marinas, características que inmediatamente te da la sensación de que te transportan al mar. Pero les tengo que decir que la he utilizado todo el año, la he utilizado con frío y honestamente su desempeño es muy bueno y queda muy buena en frío. Pero es una fragancia que puedes utilizar todo el año y la proyección, mis amigos, es espectacular. Así que Polo Blue está la Eau de Parfum. La siguiente es una fragancia que en lo que es la comunidad tiene mucho cariño, se quiere, se conoce, pero fuera de lo que es la comunidad de todos los locos por los perfumes, no se conoce tanto y se las tengo que recomendar al 110% porque es una fragancia deliciosa, una fragancia con una duración bestial, una fragancia con una proyección increíble, una fragancia que puede utilizar en modo frío, de noche, en salidas, en citas. Y aparte, amigos, una creación de Alberto Morillas. Venga para acá. Humo de Salvatore Ferragamo. Lamentablemente tengo la chiquita que es la que pude conseguir, la de 30 ml. Me ha gustado tenerla de 100, pero bueno. El frasco está muy bueno, la verdad el diseño me gusta mucho. Coloqué Ferragamo acá en los costados, transparente. Esta como es la pequeña, viene el atomizador con tapita. La grande es redondo de este estilo, pero se atomiza directamente. Y esto, amigos, esto es un tiramisú. Es un postre tiramisú, te dan unas ganas de comer. Que si estás con hambre, ojo cuando te coloques esta porque te va a dar más hambre. Amigos, esto realmente es una delicia, de verdad. Tenemos un cardamomo delicioso en la salida. Tenemos muchas notas dulces. También tenemos la presencia de haba tonka y sándalo. Esa parte de maderas, pero también dulces. Entonces, como pudieron ver, es todo dulce. Tienes una fragancia gourmand, 100% gourmand. Te tienen que gustar las fragancias dulces. Si no sos fan de las dulces, esta no te va a gustar. Pero si te gustan las dulces, las gourmand. Esto es una delicia, es top. La calidad de aroma es espectacular. Los cumplidos que te da es una cosa de locos. Y, amigos, a ver. Tiene una potencia impresionante. Una proyección bestial. Así que con esta fragancia, ojo, ojo, con las atomizaciones. Porque a veces menos es más. Y con esta tenés que tener mucho cuidado en ese sentido. Amigos, esto es una fragancia a priorizar. Modo frío. Modo salidas con amigos. Una cita, como te dije, ponete poco. Y es una fragancia que te da calor. Que te ayuda a cortar el frío. Lo corta. Te da una sensación súper cálida. Y que es un placer utilizarla. Así que si querés proyección. Y proyección brutal. No lo dures. Andate por Womo de Ferragamo. Quinta y última opción para una proyección increíblemente brutal. Y esta, amigos, es una excelente, excelente creación. Del año pasado, el 2022. De la casa de Givenchy. Y esta Gentleman Reserve Privé. Que a ver, la línea Gentleman es espectacular. Como dice bien el nombre. Es súper caballerosa, masculina. También elegante. Tenés la clásica de toalette. Riquísima. La eau de parfum. Una joyita. La oise. Muy rica y se habla muy poco. La intense, la que es azul. Es una delicia. Pero amigos, pero amigos, pero amigos. Esta para mí es la mejor. Por más que son todas muy buenas. Y a mí es una línea que me gusta. Les tengo que decir que esta es una excelente creación. Soberbia. No queda más adjetivos para describir esta belleza creada en el año pasado. Tenemos mucho whisky en la salida. Mucho iris. Te tienen que gustar las fragancias con iris. Esta tiene muchísimo iris. Pero muy, muy llevadero. Muy rico. Una parte espectacular de castañas. Que le da una parte tipo dulce de chocolate. Y para terminar, muchas maderas. Por lo tanto, amigos. Es una fragancia que te pasa por todos los mundos. Te pasa por la parte de la licorada, del alcohol, de la noche. La parte elegante, del iris. La parte chocolatosa. Las castañas y las maderas que tienen que estar sí o sí. Esto es una delicia. Esto es 100% clase y categoría. Recomendación al 100%. Si sos coleccionista, la tenés que tener sí o sí. Porque si no te vas a arrepentir de no conseguir esta belleza. La calidad de aroma es buenísima. Los cumplidos no te van a fallar. La duración es bestial. Y la proyección es una locura lo que proyecta esta Reserve Privé. Así que, amigos. Si querés algo bueno de verdad y que proyecte. Esta es una cosa increíblemente espectacular. Así que, amigos. Acá tenemos una selección de 5 fragancias. Que se caracterizan por tener una proyección increíblemente bestial. Les voy a decir cuál es mi favorita. A la hora de lo que es la proyección. Está difícil. Porque estoy entre dos. Miren. White eau de Parfum. Y Wom. Estas yo creo que son las que proyectan un pelín más que las otras. Y, la verdad. Es casi un empate. Estas las dos son dulces. Estas más gourmand. Y estas las puedes utilizar todo el año. Por lo tanto, para mí, esta selección de 5. Estas vendría a ser las dos que más proyectan. Que están ahí. Dejenme en los comentarios, amigos. Ustedes. Cuál tienen o cuál piensan que proyectan más de estas 5. A ver si coinciden conmigo. O van por otra opción. Un placer, como siempre. Espero que les haya gustado el video. No olviden suscribirse. Nos vemos en la próxima. Que sigan hermoso. Chao. Chao.